¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante que me apetecía hacer, sinceramente, que es, en este caso, dando mi opinión principal de lo que ya he probado, en este caso, en la nueva operadora Azami que viene para esta primera temporada de este año 7 de Bombayle. Como ya sabéis en el vídeo que he publicado hoy, la verdad que está bastante caliente este tema, no se sabe todavía cuándo va a salir esta temporada, pero estamos en marzo ya, y esto significa que para esta semana que viene, yo creo que ya tendremos, de manera oficial para todas las plataformas, esta temporada de Bombayle ya disponible, y, sinceramente, me ha apetecido hacer un vídeo dando mi opinión sobre el personaje que me parece, tanto su armamento como su habilidad. Sin más, si te apetece quedarte, pues yo te lo recomiendo muchísimo, como también que te suscribas al canal y dejes un me gusta, y, como digo, me voy a basar en lo que he estado probando, los Technical T-Server, que a día de hoy ya están cerrados, y, en lo que probé, el tiempo que estuve jugando, por la invitación que me hizo Ubisoft para probar la nueva temporada de Bombayle. Así que nada, lo más seguro es que haga un segundo vídeo, cuando salga de manera oficial la temporada de Bombayle, pues haga un segundo vídeo de mi opinión final sobre el personaje, basándome un poco más en lo que os parece a vosotros, ¿vale? Vuestra opinión, y me basaré un poco en ello, y también, pues, daré un poco mi opinión más sólida en lo que haya probado más a fondo la gente, pero yo creo que, sinceramente, le he dedicado bastantes horas para hacer un vídeo bastante, bastante interesante. Así que, amigos y amigas, vamos a comenzar hablando del armamento de Azami. ¿Qué me parece el armamento de Azami? Bueno, como ya sabéis, es un personaje 2-2, velocidad 2, armadura 2, es un personaje que puede estar dentro y fuera de punto. Yo, en verdad, lo prefiero incluso... Es que, realmente, lo prefiero dentro de punto, porque como no tienes los kunais desde el principio de la partida, los 5, sinceramente, pues, prefieres que quedarte en punto como tal, que se te vayan recargando los kunais poco a poco para ir poniéndolos por el punto y que tus compañeros los puedan utilizar. Como ya sabéis, es un medio support de rol de arquitecto. Ahora hablaremos un poco más a fondo de su habilidad, pero quería irme a lo que es su armamento. ¿Qué me parece el armamento? Bueno, como arma indiscutible principal, tenemos la 9x19, el arma de los rusos, el chufusil de Capcom, que me parece una completa locura, que ahora, aparte, pues, tiene todas las miras disponibles. Así que, si le queremos poner una mira holográfica, le queremos poner, yo que sé, la mira holográfica esta rara que tiene Frost, ese tipo de miras, pues, se la podemos poner y yo creo que es algo muy positivo y es algo más un plus, digamos, que le das a lo que es el arma, ¿no? Que le puedas poner una mira holográfica, dime tú, es una completa locura. A la 9x19, que, como digo, es su arma principal indiscutible. Creo que como segunda arma principal tiene la escopeta de los italianos. No he probado la escopeta de los italianos con este personaje, es una escopeta horrible, así que no me he molestado en utilizarla. Así que sí, arma principal, la 9x19, indiscutible. Como arma secundaria creo que solo tiene una pistola, diría que es la de Serigel. No me acuerdo muy bien, no me he hecho ningún guión ni nada, simplemente, pues, voy a comentar lo que he estado probando y lo que me acuerdo del personaje. Pero creo que como arma secundaria tiene la de Serigel, que no está nada mal. Es un arma secundaria que poco a poco estamos viendo más en lo que son operadores dentro del juego, como puede ser Warden, como puede ser Blackbird, como puede ser en Valkyria, como puede ser en Noct. Creo que también la tiene. Pero bueno, que la tiene el buchillo o personaje, si es un arma que está muy, pero que muy bien. Y como utilidad tiene granado de impacto y alambre de espino, que sinceramente no sé qué elegir. La verdad, son dos utilidades muy, pero que muy buenas que al final, pues, eliges en base a cómo sea la ronda, a qué operadores tengas en tu equipo, etcétera, etcétera. El armamento, en resumen, muy buen armamento. Es un personaje, es un personaje medio, que como digo puede estar dentro y fuera de punto. Yo lo recomiendo dentro de punto, pero sinceramente está muy, pero que muy guapo. A mí me gusta, el armamento que tiene me gusta, sobre todo porque la 9x19 es un sufusil muy, pero que muy guapo, que no terminábamos de ver porque Kazkan, pues, no se utilizaba tanto. Tachanka ahora se utiliza con la metralla de ahora. Sí que es cierto que ahora con Kazkan, pues, con el rework que ha traído, pues, sinceramente lo estamos viendo mucho más, ¿no? Es un personaje más fuerte bajo mi punto de vista que hay en los defensores a día de hoy. Pero sí que es cierto que, bueno, ya me entendéis, ¿no? Es un sufusil que antes no se utilizaba tanto, es un sufusil que no se veía tanto por el tema de los personajes que lo tenían. Así que la verdad que está bastante, bastante guapo. Nos vamos a lo último, su habilidad. ¿Qué me parece su habilidad? La verdad que es una completa locura y sobre todo lo que más me sorprende es lo innovadora que es. Mucho, he estado viendo opiniones en Twitter de lo que es este operador y tal, Y muchos dicen que es el mejor de los últimos 3, 4 que hemos tenido en estos últimos años, en estas últimas temporadas. Pero sí, recordamos de que hemos tenido a Thor, de que hemos tenido a Thunderbird, de que hemos tenido también a, ¿qué más personaje? A Thor, Thunderbird y no me acuerdo del otro. Y Osa, eso sí, Osa. Hemos tenido esos 3 personajes en el año 6. Y bueno, este año 7 comienza con Azami, pues bueno, dice mucha gente que llevaban mucho tiempo, en resumen 3 años, Bueno, 3 años no, 3 temporadas, sin ver a un operador que realmente sirva para algo, ¿no? Porque sí que es cierto que Thor no ha terminado de cuajar, Thunderbird no ha terminado de gustar, Osa no ha terminado de cuajar tampoco. Entonces son operadores que se han quedado un poco más a lo que es el olvido, ¿no? Sí que es cierto que a mí me gustan, por ejemplo, Osa sobre todo es un personaje que de vez en cuando lo utilizo, pero son personajes que no se van a utilizar mucho más allá de lo que se utilizan a día de hoy. Que a lo mejor en un futuro le hacen un rework y es la polla, pero no me termina de... No es que no me termine a mí, que también, sino que no le termina de convencer a la gente para elegirlo en cada ronda, en cada partida que juegues dentro del juego. Pues por lo que dice mucha gente, opinión que también pienso yo, es que Azami es el mejor operador con mejor habilidad que hemos visto en las últimas temporadas, con una habilidad muy innovadora y con una habilidad que yo sinceramente no me esperaba. Como ya sabéis, Azami tiene alrededor de 4 o 5 kunais, no me acuerdo muy bien, son cuchillos que los puede lanzar a cualquier distancia, no tiene caída y básicamente pues es un círculo que en cuanto entra en contacto ese kunai en algunas superficies, por ejemplo, hay superficies donde no lo puedes poner o donde se pone mal, se corta, está bien hecho, ¿vale? Eso es un parche que me tiró hace poco porque la gente pues se podía subir a sitios donde lógicamente no podían subirse y pues sí, es básicamente, tiras un kunai que en cuanto entre en contacto con una superficie lógica, pues se abre en forma de círculo, una... sí, es un círculo básicamente que pues se abre hacia los lados y pues bueno, es antibalas, ¿vale? Es antibalas, lo puedes romper de 3 cuchillazos y lógicamente depende en la posición que tú lo pongas, pues te sirve mucho o no te sirve para absolutamente nada. Entonces, sinceramente, lo que es la habilidad a mí me gusta, es muy, muy, muy fácil de entender, aunque sí que es cierto que al principio, pues bueno, tú lo ves y dices, hostia, es un poco complicado de asimilar, pero sinceramente cuando ves el funcionamiento, sabes utilizarlo y realmente sabes cómo es, es un personaje que mola mucho, tío, es un personaje que está muy, pero que muy guapo, con una habilidad que sinceramente pienso que es muy innovadora, es una habilidad muy, pero que muy guapa, muy... que se puede utilizar para todo, realmente, en cualquier posición puedes poner un kunai y puede ser muy, pero que muy bueno, así que en un futuro lo más seguro es que no sé si haré spot, no sé, ya sabes que yo no sé mucho de eso, pero sí que es cierto que alguna guía muy parecido a este rollo, pues a lo mejor sí que hago de azami y doy algún tip, algún consejo para, en este caso, poner los mejores kunais, los mejores cuchillos para ayudarte a ti y a tu equipo durante una ronda de resist. Pero bueno, en resumen, para no enrollarme mucho más, como ya he explicado, la habilidad me parece increíble, me parece una habilidad muy, pero que muy guapa, eso sí, no la he utilizado mucho, tampoco tengo que ir aquí de sobrado, nada, va a ser el mejor operador del año 7, va a ser el mejor operador en los últimos tiempos, sí que es cierto que a mí me parece que es el mejor operador que hemos tenido, pues comparándolo con los de las últimas, bueno, con la última temporada en concreto, con esta temporada High Caliber, Kingson Haste, este año 6 en general me parece el mejor, que va a ser en este caso el que comience con esta temporada 1 de este año 7, sinceramente la habilidad me gusta, el armamento me gusta, pero lo más importante es que cuando salga os guste a vosotros, así que en base a eso haré un segundo vídeo dando mi opinión final, lógicamente habré jugado mucho más con el personaje y podré hacer una opinión más sólida, pero de primeras me gusta, es un personaje que me gusta, es un personaje que está muy, pero que muy bien, tiene tanto una habilidad muy, muy guapa que tanto le puedo ayudar a él como a su equipo, ¿sabéis? Entonces por eso me gusta tanto, y aparte pues tiene un armamento muy, pero que muy guapo, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like, suscripción, se agradece, y supongo que habréis tenido de fondo pues algún que otro gameplay jugando con lo que es el personaje, así que nada, un placer como siempre y nos vemos en la próxima, chao, chao.